hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual comento uno de mis juguetes de colección y ahora volvemos a revisar uno de mis autos y en esta ocasión se trata de uno de un tamaño muy reducido a comparación por ejemplo de los hot wheels o matchbox o cualquiera de ese tipo y ahora en esta ocasión se trata de un vehículo de la marca canarama y se trata en esta ocasión de el mini cooper original versión canarama bueno aquí pueden ver a este hermoso y simpático autito inglés este este vehículo como sabemos es uno de los más populares del siglo 20 junto por ejemplo con el con la citroneta o el forte o el fiat 500 o o el volkswagen beetle o cualquiera de esos autos de esa época y bueno como todos sabemos el mini cooper duró cuatro décadas en producción porque se produjo entre los años 1959 y 2000 se lanzó a fines de los años 50 en el año en el llante mencionado 1959 y bueno fue producido por la ex compañía british motor company que después después pasó por otras marcas como por ejemplo rover british leyland austin y y morris entre otras y bueno y además también recordemos que este mismo auto tuvo mucha popularidad en el automovilismo por ejemplo ganó tres veces el famoso rally de montecarlo con los pilotos el británico paddy hopkirk en el año en el año 1960 en el año 1960 y en el año 1964 con timo makinen en 1965 y posteriormente con rauno altonen en 1967 y bueno también recordemos que este mismo auto este mismo auto es el mismo que maneja roguan el kilson en su papel de mister bin que es bueno precisamente el mini que maneja mister bin es de color verde claro con negro y además también este mismo auto fue sustituido en el 2001 un año después de que terminara su producción por el nuevo mini cuando después de que mini fuera adquirida por la alemana bmw y bueno aquí tienen a este auto bueno podemos ver que está pintado precisamente con los colores de su país de origen gran bretaña podemos ver que las líneas de la bandera gran bretaña cruzan también los laterales la parte de arriba la parte la parte de la parte de la parte trasera todos lados y precisamente son los mismos colores de esta misma bandera el azul el blanco y el rojo y bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que su parte frontal bueno tiene detalladas sus luces su logotipo de mini podemos ver que su parrilla está tapada por cuatro luces auxiliares y bueno podemos ver que además el volante se encuentra situado en el lado derecho ya que como todos sabemos todos los vehículos que se conducen que se conducen en el reino unido tienen el volante situado en el lado derecho así como otros países como por ejemplo australia sudáfrica japón entre otros y bueno tiene también detallado el borde de su el borde de su parabrisas tiene también grabado sus espejos retrovisores tiene simulado sus limpia parabrisas para brisas bueno podemos ver que los marcos también tiene los marcos no solamente tiene los marcos el parabrisas sino que también los de la ventana trasera y los de las laterales y bueno también podemos ver que las llantas son de color plateado sus ruedas sus ruedas son de caucho son de hule tiene por ejemplo los los parachoques tanto el parachoque delantero este color es cromado y bueno y lo mismo es cromado el parachoque trasero tiene también detalladas sus luces podemos ver que también tiene sus luces traseras también están detalladas también está podemos ver que la placa matrícula o placa patente como quieran decirle también tiene la denominación kel 236 y bueno también tiene el logo de mini también tiene la la tapa de o sea también tiene la cerradura de la tapa del motor porque estos estos autos al igual que los volkswagen escarabajo por ejemplo o los fiat 500 tienen el tienen el motor en esta parte en la parte trasera mientras que el mientras que el maletero es el capo delantero y bueno bueno aparte del volante que ya ya antes mencionado están los asientos tanto el conductor como de los pasajeros y bueno bueno las cuatro ruedas de mi vehículo se se deslizan perfectamente y bueno ahora a continuación haremos un comparativo con otros automóviles que tengo yo de Kararama los vamos a comparar con mis Volkswagen Microbus Concept también de la de la marca Kararama y bueno podemos ver que tienen 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 que podemos ver que le llega a la mitad al mini a estos dos furgones como ustedes pueden apreciar bueno los vamos a dejar a un lado y bueno recomendarlo bueno 100% recomendable este modelo para todos los fanáticos de los autos y especialmente a los que son fanáticos del mini cooper y también decirles que bueno este auto lo compré con un precio de 4.990 en una librería acá en Santiago y bueno me costó muy barato este autito y bueno de hecho ya estoy pensando en comprar más autos del tamaño como el de este este autito más adelante y bueno ya saben esa fue mi recomendación y esa fue mi recomendación y de cómo compré este auto y bueno ahora sí con esto me despido nos vemos en otro video este fue mi video review por favor comenten suscríbanse a mi canal denle me gusta cuando se suscriban activen la campana de notificaciones y compartan este video adiós camifuera chao 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 ¡Gracias!